Y cambiamos de tema, esta es una de esas buenas historias que en Telemedellín nos gusta contar. Dentro del plan de recuperación del centro de Medellín, un grupo de voluntarios en convenio con la gerencia del centro trabajan para devolverle vida a un espacio que estaba deshabilitado. Con alegría e ilusión, don Antonio y doña Fabiola caminan por la nueva zona de juegos que tendrá su barrio Niquitao. Y a pesar de que será un espacio para los más pequeños, están conscientes de que por estos detalles comienza la transformación de este sector. La gente pasa mucho, los carros y todo, y bien eso, así se animan. Exactamente, para el barrio muy bueno y para el que venga a visitarlo mucho más. Este sitio, ubicado en un espacio aledaño a la institución educativa Héctor Abad Gómez, fue intervenido por 40 voluntarios que a punta de pico y pala trabajaron para recuperar esta zona. Realizar una transformación en un lote del centro de Medellín. Y escogimos esta misma zona para que la transformación tuviera un impacto en el mismo lugar que hemos venido trabajando. Aproximadamente 6 mil metros cuadrados están siendo intervenidos por un grupo de voluntarios que pretende impactar a cerca de 300 familias de Niquitao y de este sector de la ciudad. Llega la alcaldía con toda su acción, con intervenciones físicas y sociales, y también llega la comunidad, en este caso el voluntariado de Argos, a colaborar. Los materiales con los que fueron construidos este parque son reciclables, lo que hace valiosa la recuperación de este espacio en la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!